Noa, se hace tarde. Oye, he pensado que podríamos hacer noche familiar. ¿Peli y cena? Voy a salir a correr. Me cojo el día libre. Cierre del condado de Marion por un incidente en curso. Estoy a ocho kilómetros y no tengo coche. ¿Qué está pasando? Es aterrador. Hay cinco personas encerradas, incluido su hijo y el sospechoso. Tenemos un negociador. No tiene a su hijo como rehén. Tiene al mío y un fusil de asalto. ¡Haga algo de una vez! Noa, ¿dónde estás? Estás aquí. ¿Quién? Tengo miedo. No, no. Necesito que accedas a sus datos. Es ilegal, Amy. Tiene a mi hijo. Necesito su número. Voy a por ti, cielo. Es un buen chico. Señora Carr, soy el inspector Ed Bolson. Ha ocurrido algo. Número desconocido. ¿Quién es? Mi hijo está ahí contigo. Mentira. Eres policía. No, soy su madre. ¿Cómo puedo ayudarte? Suad en el ala S. Daos prisa, por favor. ¿Con quién hablas? ¿Qué? ¿Con quién hablas? Contigo. Mientes, eres policía. No, no soy policía. Después de los mares. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete!